¡Suscríbete! 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 ¡Quiero que seas mi novia de Caminos de Michoacán, compadre! ¡Eso! ¡No me está bonito! ¡Vaya con la gente que está bailando en la parte de afuera! ¡Suscríbete! ¡Buenas, buenas! ¡Gracias, gracias! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Suscríbete! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! por eso me ando buscando creo de ti las regalas no tengo paz no tengo tiempo no tengo tiempo para nada no tengo paz no tengo paz no tengo paz no tengo paz cuando pasas pues no tomas tomas no lo dejo ¿tú estás aquí? tomas la estadilla, manqué ahí Voy a caer en la canalea ¡Ahora bien! Vamos a pasar un saludo aquí Los dos en Florida Dile que te pasa Los dos en Florida Los dos en Florida ¿Ok? Los en Florida Un saludo con los en Florida ¡Eh! Vete más ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Hacia la vida No te pasa, no te pasa. No, no, no. Queremos. Ok. No te pasa, no te pasa. 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 Esa es que me haces un rito Carita morena A llegar, compadre Nosotros hasta respiramos viejos Así que vamos a llevar a su viejita Manacobo, León, Manajuato, primo Y a llegar, compadre Donde la vida no vale nada Acerca, aprovechen a los padres Que me diga solo una No va a tener nada la vida La vida No va a tener nada No va a tener nada Se comienza siempre a atrover Y así, a las dos de nada No va a tener nada Una idea No va a tener nada No, 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 no No va a tener nada No va a tener nada Ahí se apuesta la grima Y siempre me va a quedar Por eso yo cuando la vida no vale nada Allá para los pocos de Chega ¡Ay papá, pues ya nos vamos! ¡Casi nos vamos! Pero van a leírnos, cuando nos vayamos de este mundo Vamos a llevarnos sobre un puño de tierra ¡Viva! ¡Vamos a la gloria! ¡Viva la cancha del joven y los viejos! ¡Viva la cancha del joven y los viejos! ¡Ah! ¡Viva la cancha del joven y los viejos! ¡Avando y por la vida! ¡Lo más recorriendo el mundo! ¡Sin tierras que se los digan! Yo soy un alma sin dueño, a mí no me vale nada, a mí me atreveré. Yo como cuando yo quiero, no pienso ser muy sincero. Yo soy como las gaviotas, que vuelan de cuanto al muerto, que se queda al fin.